Con una lata de pintura, un sujeto en el centro de Monterrey, Nuevo León, vivió un mal momento por querer hacerse el gracioso. Un video revela cuando un sujeto en las calles de dicha ciudad se acerca a un automóvil deportivo y con una lata de pintura comienza a pintar los cristales. Lo que nunca vio fue que en el interior del vehículo estaba el dueño, que se trataba ni más ni menos de un peleador de artes marciales mixtas, Ricardo Arriola, mejor conocido como El Loco. Arriola de inmediato descendió de su auto y se lanzó contra el hombre que le acababa de pintar su coche. En otro video tomado por El Peleador, se observa cuando el sujeto fue puesto a limpiar su obra de arte mientras era cuestionado por El Loco sobre sus actos. ¡Suscríbete al canal!